Como muy bien sabemos, Google tiene una gama de teléfonos que se llama los Pixels Y en este caso vamos a hacer una reseña o revisado sobre el Google Pixel 4a Y si realmente vale la pena el Google Pixel 4a en 2022 Algo que cabe destacar es que este teléfono es un teléfono muy pequeño De menos de 6 pulgadas, 5.4 o 5.5 pulgadas Un teléfono muy pequeño para los teléfonos de este momento Que son teléfonos gigantes, casi tablets por así decirlo Y ese es la excepción, ¿por qué? Porque es un teléfono pequeño, compacto y muy potente En pocas palabras, si no usamos un teléfono pequeño, quédate en el video Lo primero que nos llega a la mente, ¿cuál es la calidad del celular correspondiente a los materiales? Porque muy bien sabemos que este celular no es de aluminio ni de cristal Es simplemente plástico Pero esto no quiere decir que el teléfono vaya a ser de mala calidad De que va a tener un mal tacto, ni mucho menos Al contrario, eso no quiere por así decirlo pegarse o copiar algún tacto del metal o de cristal ¿Por qué? Porque el celular es de plástico Pero se siente de una gama bastante buena He probado teléfonos de gama alta Y que son de gama de plástico, ese tipo de cosas Y no se siente como este ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la versatilidad Como el agarre y todo eso fue pensado correspondiente a los materiales Otra cosa que tiene que ver con ese celular Es la experiencia con Android Porque muy bien sabemos que los pixels se caracterizan por tener Android puro O tener una personalización muy limitada Como que es lo básico y eso hace que el celular Tenga una buena interfaz gráfica dentro de mi persona Y otra cosa es la estabilidad, fluidez y otras cosas Que le suma a ver que Google hace el celular, diseña el celular con otra marca Que en este caso es HTC Y hace el software local hace Que aquí lleguen las primeras versiones de Android Por otro lado, algunas funciones que algunos teléfonos no las tienen Aquí las podemos tener Como por ejemplo, algo que se llama la batería adaptativa o battery attack ¿Qué quiere saber con esto? Bueno, la batería adaptativa correspondiente a eso El uso es que abre las aplicaciones Que por ejemplo, va calcando las aplicaciones Vamos a hacer un primer paso Va calcando las aplicaciones que tú usas Por ejemplo, en tu día a día Con por ejemplo, usa una aplicación a tal hora Bueno, el Google Pixel que va a hacer Durante las horas anteriores No va a hacer gestión para que esas aplicaciones Se abran a menos que tú la abras Cuando tú vas a usar esas aplicaciones a determinada hora Ya las aplicaciones están precargadas Y no van a consumir tantos recursos Tanta batería, tanta memoria RAM Y eso hace que el dispositivo Dura de unas 5 o 6 horas Con un uso medianamente extremo O estreno O algo así Que consuma mucha batería Comparándolo el teléfono con un Galaxy A32 El teléfono se queda literalmente enano Enfrente de este Yo podría decir que este teléfono Es bastante bueno Y el punto fuerte es el teléfono para mí Es que es pequeño Por un lado es muy compacto Tiene una optimización por parte del software A lo que acaba y saca Es que yo actualmente Si en un teléfono 2002 Desde 2020 Por así decirlo Tengo Android 12 En sus últimas versiones Teniendo en cuenta Que muchos teléfonos De gama alta Ahora es que están recibiendo eso Cuando yo lo recibí Hace bastante tiempo Otra cosa es el punto fuerte celular Es la cámara Como podemos ver La cámara Yo fui a tomar una foto En condiciones de baja luz De que las condiciones No tienen unas condiciones de luz perfectas Porque todo lo que tiene que ver con luz Mayormente gira en torno A la luz Y ese tipo de cosas Correspondientes a fotos Miren como yo tomé la foto Y miren como se ven los marcos Como se ve El agujero de la pantalla Correspondiente a la cámara Y todo eso Y como se ve Como que La calidad Por ejemplo Tomé unas cuantas fotos Para que ustedes vean La calidad de este dispositivo Sabiendo que este teléfono Tiene 12 megapíxeles Teniendo en cuenta Que tenemos 12 megapíxeles Apenas 12 megapíxeles Y sobre todo El punto fuerte De la cámara Que es el software Y lo que tiene que ver Con el procesamiento Y todo eso Es literalmente Muy bueno Yo he usado teléfonos De cama media Y correspondiente al precio Y no tengo esa calidad De cámara Y de video Porque algo que cabe sacar Es que yo puedo grabar A Proche de A 60 fotocuadros Por segundo Y a 4K A 30 fotocuadros Por segundo Otra cosa Que cabe sacar Es que Aquí hay un modo de cámara Que es para mi Me gustó bastante Que es algo que se llama Cinematográfico O algo así A lo que tiene que ver Con esto Pero sigamos viendo Esto mira la calidad De fotos Mira la calidad De todo lo que tiene que ver Con la calidad De detalle Que el efecto O como que Este efecto De profundidad O desenfoque Que lo hace De manera automática Teniendo en cuenta Que esta foto Que tome No lo tome Con el efecto Como que el Portrait O el Portrait Es como que el modo de retrato No lo tome con eso Porque aquí La información Lo dice arriba Todo lo que tiene que ver Con el software De la cámara Para mí Es muy 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 bueno Ojalá ustedes Se miran la oportunidad De probar Ese pixel O probar Por lo menos Un pixel 3 XL O un pixel 3 Para que vean La cámara La calidad Y ese tipo de cosas Mira esto fue una foto Que yo me tome Pero yo no lo voy a mostrar En el video Bueno Teniendo en cuenta Esto Y que la cámara Se enfoca más En inteligencia artificial Que no es lo mismo Detectar Una flor Que detectar una cara Yo podría decir Que la detección De cara Es mucho mejor Que otras cosas Otra cosa Que me gustó De esto Fue Lo que tiene que ver Con correspondiente A todo lo que Es el cierre De aplicaciones Cierre y entrada Área de datos Como que El almacenamiento De la memoria RAM Es muy buena Otra cosa Que cabe sacar Es que ese teléfono Cuando pensamos Es un teléfono De gama media Y gama de 2020 Pensamos que va a tener Poca móvil RAM Y para nada No tiene que envidiarle Nada A un teléfono de cama Media De esos precios Porque Porque ese teléfono Cuenta Ese celular No tiene que envidiarle Literalmente nada A teléfonos De gama media Actuales Porque Porque cuenta Con 6 GB De memoria RAM Y como El almacenamiento Bases 128 GB Algo que va a sacar Es que no se puede Expandir Un punto fuerte Que a mi me gustó Mucho En el modo De video Y como de grabar Y ese tipo de cosas Lo que yo le dije Que se puede grabar A bloche Desde a 30 Fotocuadros por segundo 60 Y a 4K A 30 Fotocuadros por segundo Literalmente eso Pero el punto fuerte Yo creo que ese teléfono Si es la cámara Pero una función Que actualmente No tiene más de 3 semanas O 4 semanas Es un modo Que se llama Cinematográfico Cinematográfico Que hace ese modo Le damos información Lo que hace Es que hace Un smooth Como que cuando vemos Esas tomas Que hacen Las cámaras Profesionales Llevándolo A un poco más bajo Es esto Es que Podemos grabar En este modo Y ese modo No va a grabar audio Es como que Va a hacer tomas Como por ejemplo Tomas Con muchos Megapixeles No Fotogramos por segundo Y lo va a hacer Le va a meter Un smooth Y una Una estabilización Muy buena Como podemos ver Miren como se mueve La cámara Y la cámara O el video No se estabiliza Así de igual Correspondiente Al video normal Porque Hablamos tanto De ese teléfono Es porque Ese teléfono El punto fuerte Una La estabilidad De Android Como Android Principal Y otra cosa Es la estabilidad Correspondiente A la cámara Y ese tipo De cosas Porque El modo Cinematográfico Es muy bueno Tienen que buscar Eso El modo Cinematográfico Les voy a dejar Mi experiencia Con un pixel Abajo En la descripción Otra cosa Que acaba De sacar Es que Aquí hay Una funcionalidad Que a mi me gusta Bastante Sobre Android 12 Es el Material you Que es el material you Ponemos un fondo Por ejemplo Verde Y las configuraciones Si queremos ponerlas Verdes Se van a poner Verdes Correspondiente Al fondo Si tenemos algo Más Me O algo Que tengan Muchos colores Es que se va Va a hacer una mesa De esos colores Y los colores Que estén más profundos O más comunes Dentro de ese fondo Se van a poder configurar Las configuraciones Por ejemplo Subir Bajar el volumen Los widgets Concentramos A ajustes Y este tipo De cosas Que en un teléfono No podemos hacer Por lo general Bueno ya no de eso Ya en cosas más técnicas Que es el procesador Que es un Snapdragon 130G Otra parte Tener 6 GB de RAM Como mínimo 128 GB Del almacenamiento Porque esto es El almacenamiento Base Que viene Este teléfono Aparte también De tener una pantalla Full HD Que a mi parecer Es bastante buena He probado teléfonos Que tienen una relación Como que más de frecuencia Como de 90 a 120 Hz Y yo no he dado diferencia ¿Por qué? Porque muy bien sabemos Que la optimización De los Hz En la pantalla Deben de ir concreto A la optimización Y este tipo de cosas Otra cosa La relación De lo que tiene que ver Con el rendimiento Del procesador Y la memoria RAM Yo tengo El Pixel 3 XL Y tiene El procesador 845 Snapdragon Y aquí Yo no he visto Mucha diferencia Al contrario He visto Mucho más Optimización Aquí Que en el otro Que tiene un mejor Procesador Teniendo en cuenta Que este Es un gama media De 2020 Y el Pixel 3 XL De una Gama alta Premium De 2019 Tiendo el Pixel 4A De 2020 Hago de este punto De referencia A partir de que A veces No es mucho hardware A veces La optimización Y lo que buscamos En los teléfonos Porque mayormente Lo que buscamos Un teléfono Problema Es cámara Estabilidad Fluidez Y ciertas cosas Ya dentro De la potencia Y diferente A otras cosas Que yo Para mi parecer Este teléfono Que no busco Un teléfono Compacto Potente Que andas buscando Tomar fotografías Medianamente Muy buenas Y ese tipo De cosas Con teléfono Compacto Con buena batería Un buen rendimiento Y diferentes cosas Bueno Este es el teléfono Perfecto Porque Porque tiene batería No tiene una batería Que dura 8 horas 9 horas Pero si una batería Que te puede dar Para un día completo De 6 5 horas Entre 5 A 7 6 horas y media 7 Si puedes Optimizar Las Y usas Ciertas cosas Con tema oscuro Porque Estamos al lado De una pantalla OLED Lo cual Apaga los píxeles Cuando está En modo oscuro Y ese tipo de cosas En pocas palabras Si yo de un píxel 3XL Decidí comparar Un píxel 4A Y estoy a gusto Eso da mucho Decir sobre Telefono Sobre la marca Sobre la optimización Porque aquí no buscamos Muchas funcionalidades Sino Funcionalidades Que te sirvan A lo largo De usar el teléfono Con funcionalidades Muy complejas Como muchos teléfonos Las traen Y sin embargo Tú no las usas Usárselo básico Como la cámara Las cosas Que literalmente Están optimizadas Que son funcionales Son dispositivos Correspondientes A lo que tú buscas Gracias por ver el video